Hola, muy bienvenidos a Nuestro Mundo, al Rey Martini, aquí en el Hotel Conrad Hilton. Nuestro mundo que, a partir de este momento, es el vuestro. ¿Me acompañáis, por favor? Gracias. Soy Javier de las Muelas y soy un amante de la cultura del servicio, de cuidar de los demás y valedor junto a mi equipo de un universo como es el universo del Rey Martini. Yo procedo de Barcelona, España. ¿Llegar aquí, a San Luis? Pues, bueno, eso es el contacto que surge a través de las personas que inician ese proyecto, el Grupo Canels, a través de Lara y de toda su familia donde despierta el interés de un lugar, un Rey Martini, en Londres, en lo que es que, a partir de ahí, establecemos un contacto y se inicia este encuentro, este maravilloso proyecto que creo. Bueno, el Dry Martini es nuestra marca, pero es el cóctel que es el rey de los cócteles. Hablar del Dry Martini, de nuevo vuelvo otra vez a reivindicar, a mencionar la importancia que tiene, es la bala de plata, como dicen muchos, es un cóctel que tiene más de 170 años en su origen, la fórmula fue cambiando. Y llega el momento de oficiar, de oficiar nuestro Dry Martini. ¿Me permitís? Voy a extraer las copas que tenemos en el congelador, las copas heladas, porque la clave, una de las más importantes claves, es que nuestro Dry Martini salga completamente helado, y muy dry, muy seco, muy seco. Calidad de cristal, la música de aceitunas, sevillanas, ginebra helada, muy seco, parece una continuidad de lágrimas, pero lágrimas dulces, especiales. Unas caricias de vermouth, extra dry, muy seco, y ahora vamos a remover, acariciando nosotros, las bebemos, en nuestra copa de gran cristal helada, uno, dos, siempre para repartir el contenido, y siempre dejando un dedito en el borde. Una acaricia de aceites contenidos en la piel del limón. Tenemos un dry counter donde se van contabilizando en todos los dry martinis del mundo, tenemos ese contador donde se van incorporando los martinis que vamos sirviendo, que vamos ofreciendo. En Barcelona, en el año 2010, servimos el dry martini número un millón, desde el año 1978. Bueno, nosotros, en este momento, a veces me pierdo un poco, pero yo creo que estamos en unas 25, 27 localizaciones, y aquí ahora, en el dry martini, en San Luis y en el Hotel Conrad Hilton, lo que pretendemos es acercar al potosino, formar parte de la vida del ciudadano de San Luis, de un modo muy pasional y muy asequible. Gracias.